¿Qué es el candidato de la mesa de la Unidad Democrática? La opinión que tiene Francisco Malero en torno a este proceso eleccionario de primarias y por supuesto el llamado que hace ahora la unidad tomando en cuenta que ya pues como es el conocimiento público también apoyará al Cides Monsalve quien resultó ganador en estas elecciones primarias. Bueno nosotros en primer lugar queremos felicitar a todos los meridaños que participaron el día de ayer a la comisión electoral un agradecimiento especial al profesor y rector del aula Henry Varga quien asumió esta responsabilidad de manera honorable, de manera determinada para que nosotros pudiéramos tener un candidato unitario para la alcaldía del municipio Libertador en las venideras elecciones desde 10 de diciembre. En este sentido felicitar también a esos equipos de campaña, a todas las personas que trabajaron en los centros de votación, del Morro, de los Nevados, del Valle, del Chama. Quiero agradecerles a todos la participación, efectivamente el día de ayer tuvimos un proceso limpio, transparente, de mucha cordialidad, de mucho respeto, lo cual nosotros queremos resaltar. En este proceso resultó efectivamente vencedor al Cides Monsalve, nosotros hemos reconocido públicamente esta victoria y desde el día de hoy nosotros nos sumamos al equipo de campaña del Cides Monsalve para trabajar para esas elecciones venideras del 10 de diciembre. Invitamos a todos los merideños a que se sumen a esta propuesta que inicialmente se trata de mantener un espacio, de no serle espacio a la barbaridad roja, que la alcaldía pueda ser una institución al servicio de todos los merideños, que no haya distinción para atender a nadie, que una persona no tenga que presentar un carne de la patria para poder ser atendido, que los camiones del alumbrado público sirvan para efectivamente arreglar el alumbrado y no para colocar pendones de Jason Guzmán. Y estas son partes de las razones por las cuales nosotros creemos que la alcaldía debe continuar en manos de personas demócratas, que ser demócrata es respetar, ser demócrata es de alguna u otra manera entender que cada persona piensa distinto y que en función de la diferencia nosotros tenemos que aceptar, comprendernos y ser tolerantes entre todos. ¿Qué trabajo realizará Francisco Melero de cara a las elecciones municipales para combatir la abstención? Sí, bueno, nosotros creemos en primer lugar que lo primero en este sentido es hacerle entender a cada vecino de nuestra ciudad que la institución más cercana a los merideños es la alcaldía, que es la alcaldía quien tiene una responsabilidad en muchos servicios públicos como es el tema del aseo urbano, que es un tema que se ha convertido en un reto durante los últimos años debido a la crisis económica que agobia el país, que al final termina afectando el tema de los camiones por repuestos, por gaso y por caucho y que en todo caso cada vecino debe entender que si se incorpora, que si coloca un granito de arena, puede en todo caso tener una ciudad con mejores condiciones de vida para que cada merideño pueda seguir viviendo aquí, para que los merideños se queden en Venezuela y para que nosotros podamos seguir teniendo una ciudad no solamente cordial, sino además recuperarla en varios sentidos. Agradecemos las palabras de Francisco Melero, alcalde del municipio Libertador, quien entonces hacía referencia al trabajo que realizará de cara a las elecciones municipales el próximo 10 de diciembre, cuando el candidato de los factores democráticos es Alcides Monsalve. En Arcelgado, ULE Informa.